¡Tranquilos todos! Carlos Alcaraz está bien, aunque le vean aquí atrapado por el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria. Se está riendo. Ha sido una simpática exhibición. Para la ocasión han montado un octógono en una pista del Mutua Madrid Open. Antes el jueves es el turno de Rafa Nadal, tras su reaparición en el Godó, donde ganó un partido y perdió otro. Madrid es su siguiente parada en tierra, camino de Roland Garros. Hasta para verle entrenar hay una grandísima expectación. En 2022 llegó a ser la número dos del mundo. Ahora llega a Madrid como la 101 tras unos meses durísimos por dolores en la espalda. En Indian Wells, hace poco, los médicos le dijeron que iba a ser complicado que continuara su carrera. Pero Paula Badosa está haciendo todo lo posible por seguir. Hoy los precios de ensueños han vuelto realidad en Temu. Escanea el código QR en la pantalla o busca el código oferta 99 en la app. Temu está ofreciendo ofertas para los nuevos usuarios de la app. Comencemos con estos auriculares inalámbricos, con un diseño futurista, cómodos de llevar y compatibles con smartphones. Perfectos para llamar y escuchar música, con la oferta especial de Temu, solo cuestan 0,01 euros. Lo escuchaste bien, 0,01 euros, casi regalados. Escanea el código ahora y no pierdas la oportunidad. Y esta lámpara inteligente por solo 0,99 euros, no es broma, solo 0,99, con nueve opciones de color y sirve como lámpara, carga inalámbrica, reloj despertador, un aparato esencial para la habitación por menos de un euro. Y todavía hay más, ¿te imaginas comprar un dron valorado en 42 euros por menos de 8 euros? Es un equipo perfecto para un viaje, te deja capturar de una manera muy sencilla instantáneas preciosas de la vida. Sin experiencia puedes tomar fotos desde ángulos únicos, precios históricamente bajos en Temu. Tranquilos todos, Carlos Alcaraz está bien, aunque le vean aquí atrapado por el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria, se está riendo. Ha sido una simpática exhibición, para la ocasión han montado un octógono en una pista del Mutua Madrid Open. Para la ocasión han montado un octógono en una pista del Mutua Madrid Open.